Buen día con todos, los saluda Camila Galo, parte del equipo técnico de P&S Concreto y el día de hoy me encuentro en el primer seminario internacional presencial organizado por P&S Concreto en construcción con impresión 3D. Así mismo, los invito a que me acompañen en este video a poder visualizar algunas entrevistas que hemos hecho a los profesionales del rubro. ¡Vamos! Buen día Julio, gracias por estos minutos. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Camila, un gusto, ¿qué tal? El gusto es mío. Bueno, para empezar esta pequeña entrevista quería preguntarte, ya estamos terminando el segundo día de este evento y en un rato vamos a empezar la mesa redonda. Cuéntame, ¿cuáles han sido tus perspectivas sobre lo que ha transcurrido, sobre estos dos días tan interesantes? Es evidente que el mundo de la construcción necesita innovación y dentro de las industrias es quizás la que menos se ha desarrollado. Y estos eventos permiten que el sistema y otros también que seguramente se dan, pueda lograr un espacio en este maravilloso mundo de la construcción. ¿Y cuáles dirías que son las proyecciones a futuro sobre el sistema constructivo en nuestro país y en la región en general? La principal es la aplicación asociada a vivienda económica. Hemos visto en el seminario muchos ratios, mucha información también sobre ello y representa una gran ventaja. Adicionalmente, pues encaja perfectamente en lo que corresponde a la sostenibilidad, que hoy en día ya no es un requisito, sino prácticamente una obligación. Y tenemos que tener en cuenta que para ello, pues obviamente hay que desarrollar diversos temas pendientes asociados a control de calidad, diseño, al manejo también de materiales, etc. Claro que sí, claro que sí. No solo es una obligación, diría yo, sino es una necesidad para el rubro en estos tiempos. Y bueno, por otro lado, cuéntanos cómo PIS Concreto, la empresa en la que trabajamos, va a propiciar el desarrollo de este sistema en el país. El sistema o la idea de PIS Concreto, perdón, está muy vinculada a mejorar, a crecer, a desarrollarnos. Y para ello, obviamente, tenemos el alcance que se está viendo, por ejemplo, en este seminario y otros que también realizamos, que permiten al público en general ir en esa línea. Entonces, de por sí, propiciar estos eventos, propiciar también conferencias, espacios, interacción también. Y por qué no, también en algunas ocasiones, misiones técnicas que realizamos también con cierta frecuencia, fuera de Perú, de tal manera que este tema y otros se puedan implementar en nuestro medio. Finalmente, también estar vinculados con todos los protagonistas, constructoras, inmobiliarias, el mundo educativo también, las universidades, entre otros. Es importante que nos podamos integrar, más la empresa privada, pues obviamente sería ideal también. Y para eso, PIS va a actuar siempre como un protagonista de generar esos espacios y esa integración también entre todos. Muchas gracias, Julio. Y por último, ¿podrías mandar saludos a todos nuestros seguidores que nos están viendo en Perú, en Latinoamérica, en España y en todo el mundo? Muchas gracias, sí, un saludo. Aprovecho desde acá, desde Lima, Perú, en esta ocasión, de mandar un saludo a todos, que nos sigan siempre en las redes, en nuestras plataformas digitales. Ahí podrán encontrar mucha información técnica sobre este maravilloso mundo del concreto y hasta la próxima. Muchas gracias, Julio. Hasta la próxima. Buen día, Vicente. Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Hola, buenos días, Camila. Buenos días. ¿Crees que nos podrías comentar un poco ya que han transcurrido las primeras horas de este seminario? ¿Cuál es tu perspectiva sobre el mismo y cuáles consideras que son los principales objetivos de aprendizaje? Bueno, pues nuestros principales objetivos de aprendizaje es, sobre todo, hacer una prospección inicial de la tecnología de impresión 3D para que todo el público del seminario pueda tener unos datos objetivos sobre los inicios de la tecnología y luego, poco a poco, ir avanzando, ir adentrándonos más en la tecnología en concreto de la impresión 3D con hormigón para viviendas. Muchas gracias. Y, por otro lado, ahora que conoces un poco más sobre el mercado latinoamericano, ¿cuáles considerarías que podrían ser los principales desafíos en la implementación del sistema? Bueno, una buena pregunta. Yo creo que los principales desafíos serían poder implementar una nueva tecnología en un sector de la construcción que puede ser que sea de los que menos ha avanzado en los últimos 20 años y, además, en un país en el que la vivienda social está muy en auge. Es una manera muy buena de poder hacer este cambio de tecnología para que los sistemas constructivos mejoren y se puedan construir muchas más viviendas para dar acceso a vivienda digna a multitud de familias que, por unas razones u otras, no tengan acceso a este tipo de viviendas. Efectivamente. Y acá es una necesidad bastante grande. Por otro lado, de repente, ¿qué medidas propondrías tú para afrontar estos desafíos? Bueno, pues las primeras medidas serían implementar una nueva tecnología que te permita construir de una manera más rápida y más eficiente y después partir desde la educación a tanto arquitectos como constructores sobre esta nueva tecnología y ser capaces de implementarla formando a los operarios en unas nuevas metodologías de construcción que fomenten la generación de puestos de trabajo especializados en la construcción. No podría haber sido explicado mejor. Ahora, para culminar, ¿gustarías de mandar saludos a nuestro público que nos está siguiendo en redes sociales? Claro, un saludo desde Perú. Estamos aquí encantados de estar con la empresa P&S Concreto. Nos están tratando muy bien y la comida nos encanta. Muchas gracias, Vicente. Esperamos que puedas volver pronto y sigamos siempre propiciando este sistema acá en Perú y en Latinoamérica. Genial, muchas gracias. Gracias. Bueno, para empezar esta pequeña entrevista, ya ha pasado el primer día del seminario, hoy no estamos tan desnudiendo. ¿Túas expectativas o tu perspectiva con respecto al día que ya pasó y con respecto al día que viene? ¿Y a futuro? Pues a ver, el día de hoy ha sido un día, la verdad, que se nota el interés por la tecnología que hay aquí en el país, en Perú. O sea, ha sido un lleno total y luego durante las rondas de preguntas, que siempre se ha quedado gente sin poder formular sus preguntas, aunque luego hemos estado hablando en los Coffee Break con ellos, entonces denota un interés por la tecnología muy amplio. Nosotros estamos encantados por cómo nos habéis acogido desde P&S Concreto, cómo nos han acogido aquí en el país en general. Y las perspectivas de futuro, la verdad, que se entornan bastante buenas, con muchísima ilusión de empezar también a trabajar junto a P&S Concreto. Así que la verdad que todo muy, muy positivo. Excelente. Y bueno, por otro lado, por respecto a tu experiencia como emprendedor en el mundo de la construcción con impresión 3D, ¿cuáles consideras que son los siguientes pasos para alguien que ya asistió al evento y desea continuar en el rubro? Pues al final depende de en qué sector esté trabajando. Pues ayer estuvimos, por ejemplo, viendo una charla más con estudiantes, que ellos van más a emprender. En la parte de las cementeras, en la parte de desarrollo de nuevos materiales, es muy importante que se desarrolle un material comercial aquí en Perú para que ya luego las constructoras puedan empezar a operar con las maquenarias. O sea que hay una parte también muy importante desde la propia universidad en el desarrollo de nuevos sistemas constructivos. Entonces, es lo bonito también de esta tecnología, de que se está iniciando, hay mucho camino de recorrido también y estamos aquí para también apoyar, ayudar y empezar a introducir esta tecnología en el país. Muchas gracias. Y con respecto a los posibles desafíos que podrían surgir en la marcha. Pues los desafíos van a ser muchos. Primero, la aceptación del mercado, que a veces cuesta, digamos, al cliente final el entender que las nuevas tecnologías, los nuevos sistemas de fabricación van a ser, digamos, mucho mejor y van a tener casas de mucha mejor calidad. Otro desafío que estamos viviendo a nivel mundial, que es la parte de normativa, pero que seguro que poco a poco ya hay muchos grupos de trabajo que están desarrollando nuevas normativas y que se van a implantar a nivel mundial. Y seguro que cuando haya cada vez más casos de éxito, la gente ya aceptará esta nueva tecnología, este nuevo sistema de fabricación y no tendrá problema en vivir en una casa impresa en 3D. Claro que sí. Yo personalmente estoy convencida de que este sistema tiene mucho potencial y no va a pasar mucho hasta que sea usado acá en el Perú. Antes de terminar la entrevista, te gustaría dar algunos saludos a nuestro público que nos está viendo en las diversas redes sociales acá en Perú, en España y en todo el mundo. Nada, mando un saludo a todo el mundo, a todos los que nos están siguiendo, a todos los que están viendo que esta tecnología va a ser el futuro. Un saludo para todos. Muchas gracias, José. Nos vemos. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.